Tocque la cámara. 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 comprar una propiedad. Hoy vamos a estar hablando de las ayudas. Si los que nos están conectando hoy tienen alguna duda en cuanto a eso, nos pueden escribir, pero también pueden hacer referencia al programa del lunes que está ahí en nuestras redes para que puedan ver con detalle en su momento de calma todo lo que allí hablamos en cuanto a esto. Hoy vamos a entonces hablar de las ayudas y todo lo que hay disponible para hacer realidad eso que usted tanto desea. Y como siempre, Brenda, como muy bien tú dices, pueden escribirnos en los comentarios cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Para eso estamos aquí. Queremos hablar con ustedes, queremos interactuar y compartir con ustedes. Recuerden compartir este video y nos escribir compartido. En la primera semana de octubre vamos a estar regalando un certificado para dos personas para cinco días, cuatro noches en crucero. Puede ser las Bahamas, el Caribe o México. Y además de eso, prepárense porque todos los que compren están en casa con Michael Cruz, se van a estar anotando, van a ver una foto suya con su propiedad y se van a incluir dentro del álbum que está creando Michael. Lo sabía, ¿verdad, Oliver? Y entonces, luego, todos los que estamos en ese álbum, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una fiesta de fin de año, por allá, por la fiesta navideña. Con lechón en la barra. Con lechón en la barra y toda la cosa. Ya nada más y nada bueno, qué cortesía de Michael Cruz. Así que apúntese para que disfrute con nosotros estas navidades. Así mismo es. Así que yo creo que para comenzar, debemos comenzar por definir qué es un primer comprador. Primer comprador es una persona que va a comprar por primera vez aquí en Florida. Primer comprador, ¿qué requisitos hay? Yo creo que es bien importante definir lo que es un primer comprador, Natalia. Bueno, Michael, eso es una buena pregunta. Porque todo el mundo viene y dice, oh, yo soy primer comprador, nunca he comprado casa. Pero vamos a definirlo, ¿verdad? La definición que aparece en la regla indica que toda persona calificada como primer comprador después de que tenga de tres años, ¿verdad? O más, sin haber estado en el título de propiedad. Eso quiere decir que, ¿verdad? No aparece ningún título. No puede venir que, ¿verdad? Que era el título con mi papá porque me pasó por herencia la propiedad. Aparece en el título de la casa. Tiene que llevar tres años o más. Eso quiere decir. Dame la pregunta. O sea, si yo tengo una casa en Puerto Rico, ¿verdad? Y voy a comprar aquí en Florida. Yo soy el primer comprador aquí en Florida. Pero tienes casa en Puerto Rico. O sea, exacto. Por eso algo es la... Bajo esa definición no eres primer comprador. Exacto. A veces muchos clientes siempre tienen esa duda y por eso te hago la pregunta exactamente como me la han dicho o me la han preguntado. Que el hecho de que tengan una casa en Puerto Rico por Puerto Rico no ser un estado o parte de Estados Unidos, o sea, directo. No. La regla es general, ¿verdad? Correcto. Después de haber tenido título en una propiedad. Ahora, te voy a preguntar una pregunta. Es una pregunta que me he preguntado a mí. Yo tuve una casa hace 10 años atrás. La vendí hace 108 años atrás. Y quiero comprar una casa ahora. ¿Yo fueras frío comprador? Sí. Por definición, sí. Porque llevas más de 3 años sin tener título en una casa. O sea, de 3 años hacia atrás, desde la fecha que usted está aplicando hacia atrás, no puede haber estado en un título. Ok. Te voy a hacer una pregunta. Para beneficio de todas aquellas personas que llegaron de Puerto Rico, o que nos están escuchando, nos están mirando desde Puerto Rico. En Puerto Rico hubo un tiempo donde se puso bien de moda, y creo que todavía lo está, el comprar asumiendo hipoteca. Ok. Yo tengo mi propiedad, yo decido venderte la deuda, tú me diste un tanto de dinero, pusiste la propiedad a nombre tuyo en el registro de la propiedad, pero todavía en el banco esa hipoteca sale a nombre mío. ¿Yo soy primer comprador si hace más de 3 años que yo cedí mi hipoteca? Ahora, si todavía la hipoteca aparece en nombre tuyo, ¿está vigente la hipoteca? ¿O la hipoteca se salió hace 3 años atrás? No, 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 no. Yo cedí la cuenta. Pero el título aparece a nombre de quien yo le cedí la cuenta. Lo que pasa es que en el banco continúa a nombre mío. Por lo tanto, en el crédito va a salir como que la hipoteca es tuya. Pero yo tengo mi escritura de compra-venta donde indica que yo la cedí, yo la vendí. Sí, pero por lo tanto no eres primer comprador porque todavía tienes una hipoteca a nombre tuyo. Significa que todavía eres responsable por esa deuda. De esa deuda. O sea, que no es solamente en el título. También es que la puedo tener o en el título o en el crédito y eso no me hace primer comprador. Exacto. Tienes una hipoteca, obviamente tendríamos que ver si es un producto de FHA, es un producto convencional, ya entonces entraría en otros temas. Cuando ya tienes una hipoteca, todavía en el crédito. Por lo regular en Estados Unidos, cuando usted está en un préstamo, también está en el título. O sea, habría que ver si sigue estando la persona en el título. ¿Verdad? Eso habría que verlo también. Ok. Habría que hacer un estudio. Se manda a hacer un estudio de título. Normalmente, exacto, cuando usted necesite de situaciones, mandamos a hacer un estudio de título con una casa de título o un abogado allá en Puerto Rico donde obviamente buscan las escrituras y verifican a ver. Y obviamente se asesoran con el crimen también. Claro que sí. Excelente. O sea, ya tenemos claro y definido qué es un primer comprador. Una persona que en los últimos tres años no ha tenido una propiedad, va a su nombre. Correcto. Eso lo va a hacer. Eso es lo que es ahora. Entonces, ahora, ¿qué ayudas hay disponible para nuestros amigos? Yo sé que hay muchas, yo sé que hay muchas, y sé que cada cual tiene sus requisitos, pero vamos a hablar en temas generales, porque si nos vamos a entrar por cada una de ellas, no terminamos, no terminamos, así que en programas generales, lo importante es, amigos que nos ven, que nos escuchan en esta hora, lo importante es que si usted es primer comprador, usted reúne con los requisitos, le estamos proveyendo, le vamos a proveer una herramienta adicional, programas que le pueden ayudar a usted con el down payment de su casa. O sea, Brenda, lo que hemos estado hablando muchas veces, aquí nosotros nos estamos enfocando en soluciones, no el problema. Claro, no el problema. Si usted no tiene crédito, Brenda, lo resolvemos. Si le hace falta un programa al primer comprador, lo resolvemos. O sea, tenemos todo, tenemos todo lo que necesitamos. Estamos completos. Exacto, así que vamos entonces a hablar de algunos programas que existen para los primeros compradores y cómo pueden tener ventaja de ellos. Cuéntanos, Natalia. Bueno, vamos a hacer un poquito bastante generales, vamos a hablar básicamente de los más reconocidos, obviamente son el Florida Bond, ¿verdad?, que son los $7,500 a los $10,000, ese es el más reconocido, es el Florida Bond, ¿verdad? Y obviamente están los demás Bonds por condado. Tenemos a Osciola, tenemos a Pasco, tenemos a Paul, Keystone, tenemos el Orange County, el Chef también, ¿verdad? Y, pero vamos a generalizarlos, normalmente todos ellos se van a dejar llevar por un mismo reguino, parecido, ¿verdad? Dependiendo de la donde vayan a comprar la casa, pero vamos a generalizarlos. Los reglones son bien básicos, usted tiene que cumplir con un mínimo de $6,40 de crédito. Ok. Detente allí. Detente allí. Cuando hablamos de un mínimo de $6,40, ¿ok? So, me gustaría, me gustaría que explicara un poquito cómo el banco mira el crédito. Sabemos que son tres reportes de créditos diferentes, ¿verdad? Entonces, o sea, yo puedo tener $6,40 en cualquiera de ellos y ya califico o no? No. De la forma que el banco lo va a mirar es que nosotros vamos a mirar las tres agencias principales y son Equifax, France Union y Experian, ¿ok? $6,50 en otras y $600 en otras. O sea, $700, $6,50 y $600. Ok, tengo tres. No voy a coger ni la más alta que $700, ni la más baja que $600, voy a utilizarla del medio. Que en este caso sería, en este ejemplo, $6,50. Pero, vamos a suponer que usted no está aplicando solo, usted está aplicando con otra persona. Muchas personas me llaman y me dicen, no, yo voy a aplicar con mi esposo porque mi esposo tiene $800 de crédito. Ok. El banco lo mira de esta forma. Utiliza todos los créditos, utiliza el crédito del medio de todas las personas que están aplicando y va a utilizar el más bajo. Ok, ok. Vamos a tenernos ahí. Yo estoy aplicando con Brenda para comprar una casa. Brenda tiene $700 en el mid score, en el del medio, y yo tengo $600. ¿Podemos comprar? Pueden comprar. Claro. No puedo utilizar la ayuda. Exacto. Porque del medio de ambos, van a utilizar el más bajo. Excelente. Ok. Bueno, estamos hablando ahora mismo, quiero saludar a Jalyn Colón. Jalyn Colón dice, en mi caso creo que lo que no tengo es el dinero para el downpuff. Los payments o los gastos de cierre. Pues este programa es especialmente para ti. Jalyn, comunícate con nosotros, te vamos a ayudar. 407-530-7620. Seguimos, ¿qué más? Ok, pues, ¿entendiste bien lo del crédito? Excelente. Excelente, ok. So, el tal mínimo, por lo menos, de $640. Son los requisitos básicos. Otro requisito es el ingreso del hogar. Una pregunta. Ok. Muchas personas me dicen, ok, pues yo estoy aplicando nada más, mi esposa no. Yo solamente, ¿verdad? Y yo estoy generando $30,000 en el año. En muchos de estos programas no es solamente el ingreso que se usa para calificar, sino se utiliza el ingreso del hogar completo. Ok. Eso es bien importante que si, vamos a suponer, tenemos dos hijos que tienen 19 años y están trabajando en GameStop, están trabajando en Walmart, ese ingreso se va a utilizar para llevarlo a la tabla y ver si usted califica bajo esos términos de ingreso para esa ayuda. Excelente. Es bien importante entender que no es solamente la persona que aplica, sino todo el mundo que vive en el hogar. ¿Y eso quiere decir que los hijos también forman parte del préstamo? No. Lo que decimos es ingreso. Household. Exacto. Es el global del hogar. Y hay un ingreso calificativo. El ingreso calificativo es el que yo voy a utilizar para calificarte hasta cuánto puedes comprar. En cuanto para la ayuda, es una tabla y se utiliza el ingreso global de la casa. O sea que van a tomar en consideración todos los ingresos que hay en su casa. No necesariamente esto quiere decir que es que sus hijos van a ser parte de la responsabilidad del préstamo. Es solamente, son como dos expedientes diferentes, ¿verdad? Para calificar para la ayuda necesitamos todo, pero para la calificación del préstamo son los que van a comprar. Esos ingresos van a ser ingresos de manutención, ingresos de seguro social, ingresos de IRA. Ellos van a mirar todos sus tipos de ingresos y los van a tomar en consideración. Yo tengo una pregunta. O sea, ¿qué pasa cuando, quién aprueba esta ayuda? O sea, yo sé, obviamente, tengo claro de que, pero para beneficio de nuestros amigos, tenemos ayudas que vienen de los condados, ¿verdad? Por diaturas mensuales, por Oceola, Hernando, Disboro, todo eso. Ok. Pero también tenemos ayudas como lo que es el Florida Bond, que es regulado por el gobierno. ¿Cierto? Exacto. Y también hay programas Zero Down, que son por inversionistas. Ok, exacto. Ok. En el caso, vamos a decir, por ejemplo, del Florida Bond o de estos programas que vienen, que es dinero asignado por el county. Vamos, ¿quién aprueba eso? O sea, ¿totalmente lo apruebas tú como banco? ¿O entra también un departamento, un underwriter, tal vez, del gobierno, del county, también a aprobar? ¿Cómo funciona? Esto es lo correcto, Michael. Nosotros vamos a tomar la aplicación principal. Nosotros vamos a determinar si con esa ayuda usted califica o no, ¿verdad? Vamos a mirar todo lo básico. Ingreso, crédito, experiencia de trabajo, ¿verdad? Vamos a tomar toda esa información. Esta información se toma y se le envía a los departamentos donde hay un underwriter porque, y no lo explicamos, pero vamos a empezar por el hecho de que la mayoría de estas ayudas es una segunda hipoteca. Ellos van a hacer el underwriting, ¿verdad? De esa segunda hipoteca. O sea, que esa ayuda tiene que ser aprobada por la identidad que la está concediendo. Ok, excelente. Usted tiene que llevar toda esa información, por eso es que nosotros solamente miramos el ingreso calificativo y ellos van a mirar el ingreso global del hogar. Y esta es la parte donde Brenda dice, mí sí, yo, mí sí, yo. Este, si yo voy a este banco y no me dieron el Florida Banco y fui al otro y él no me lo quiso dar, ¿tú me lo puedes dar? Muy probablemente que no. Las reglas todas son, obviamente, hay situaciones que, ¿verdad? No voy a decir 100% no va a ser de esa forma, quizás es el o no, quizás no veo unos detalles en específico que pudo haber visto otro. Pero las tablas son las tablas, las calificaciones son bien básicas. Si usted no califica por ingreso, no califica. Si usted no califica por crédito, no califica. No importa el banco. Yo comparo con lo que conozco, comparo con Puerto Rico. Pero no es que te están llegando un préstamo. Lo que te están llegando obviamente es la ayuda. Por ejemplo, en Puerto Rico había algo que se llamaba la llave para tu hogar y, por ejemplo, me llegaba el préstamo y yo preparaba el file para que ellos allá en vivienda lo analizaran. ¿Qué sucede? Si ellos allá me denegaban la ayuda para este cliente, ellos mantenían un récord. O sea, que cuando ellos iban al otro banco a ver si era que yo no les había querido dar la ayuda, el banco envía este expediente y al entrar en el social security sale el expediente anterior donde dice ya estuvo solicitando aquí y por esta razón no se le pudo aprobar, ¿verdad? O sea, que aquí funciona igual o eso funciona a manera de como tú presentes o lleves tu expediente al banco. Exacto. Esta es la forma de que cada banco, obviamente los bancos no compartimos información. Muchas veces nos vamos a dar cuenta de que quizás la persona ya ha solicitado, de verdad, crédito en otro estado por el crédito. Reporte de crédito. Podemos ver en el reporte de crédito cuántas veces han indagado ese crédito. Y normalmente muchas veces a la pregunta venir, oh, ¿verificaste tu crédito? Bueno, es porque ya la verificaron ya. O sea, pero sí, en cuanto a la ayuda es sumamente bien básico. Normalmente si este banco no te lo va a robar, este banco no te lo va a poder robar. La diferencia yo creo que estriba, como siempre hago la comparación, Michael, estamos buscando una persona que nos defienda, que sea astuta, que se atreva a enrolarse las mangas y discutir con un underwriter y defenderte. Yo creo que lo que más estamos buscando, lo que hace la diferencia entre una cosa y la otra es el ímpetu que el Ono Officer y el Vigalto le ponen a su expediente. Por eso yo le digo que sinceramente, o sea, aquí ustedes tienen en el cuello la cabeza de Brenda Romero. Porque realmente es un equipo que no falla. Así que dése la oportunidad. Y hay algo, antes de continuar, hay algo que yo quiero tener claro. Es que en muchas ocasiones hay muchas personas que dicen, mira, me negaron la ayuda, yo no puedo comprar. Eso es totalmente falso. O sea, yo quiero, antes de seguir, verdad, tal vez, creo que es importante mencionar esto. Miren, los gastos de cierre siempre son negociables. Siempre hay su forma y hay sus técnicas para nosotros poder negociarlos. Tanto Oliver como yo, que trabajamos con tantos clientes, estamos en la calle todo el tiempo, siempre nuestras ofertas siempre van a ahorrarle ese dinero al cliente. Y gracias a Dios, siempre, casi siempre, lo hemos logrado, no un 90%, lo hemos logrado sin problema. O sea que, mire, usted preocúpese por el down payment. Los gastos de cierre no es, no es, verdad, no estoy diciendo, ni se los estoy garantizando a nadie, ¿verdad? Pero sí le podemos garantizar que nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo para ustedes. Pero mire, quiero traer algo, mira, muchas veces hay familiares que nos pueden dar ese dinero como un gift, como un regalo. Como un regalo, una oración. Entonces, ¿verdad? Eso es algo que hemos visto en muchos casos, donde ese familiar, ese abuelito, esa tía, esa mamá, ese papá, ese hermano, ese amigo, te han ayudado. Entonces, o sea, realmente no te cierras las puertas. Claro. No necesariamente por el hecho de que no puedas alcanzar la ayuda, no significa que no puedes comprar. Y una cosa también, como yo le digo a muchos de los clientes, nada en esta vida es gratis. Porque la ayuda son, si necesitan ayuda, se puede coger la ayuda, pero al final, por coger esa ayuda, los intereses algunas veces son más altos. Entonces, al final, alguna vez la ayuda no es ayudar a ayudar a lo que uno quiere. Alguna vez yo le digo, hay que sacrificarse un poco, pero podemos trabajar para poder llegar a... Mira, el foco yo pienso que primero es comprar. Exacto. Después que compremos, trabajamos por lo demás. Ya se puede refinanciar. Yo sí le puedo decir a usted, claro, yo sí le puedo decir a usted, enfóquese en tener su propiedad, en tener su techo seguro, pero no haga pasos por usted mismo. No intente hacer eso. No porque ahora le estamos explicando que puede recibir un gift, usted vaya donde su mamá y le diga, depósitame 10 mil dólares en mi casa. No haga eso, señores, porque no funciona así. Correcto. Usted se comunica con su loan officer para que funcione. Exacto. Porque ese dinero no va a su cuenta así directo. Exacto. No es de esa forma. Hay unos requisitos. Hay unos requisitos, pero sí se puede hacer. Pero el punto era eso, o sea, que hay esa opción. Hay otra, voy a añadir a esas opciones para que las personas también entiendan, no solamente hacían ser un gift, no solamente vendí un carro y saqué el dinero de ahí. Muchas personas tienen planes de retiro, tienen tremendos trabajos con buenos planes de retiro, esos planes de retiro, se puede utilizar ese dinero para el down payment. Usted puede pedirlo. Normalmente se hace un préstamo en contra de ese mismo plan de retiro. O el mismo plan de retiro tiene un programa que le da el dinero automáticamente. Hay formas. ¿Están los 4 0 1 K? Exacto, los 4 planes IRA, están los planes IRA. Si usted tiene, usted ha comprado bienes en el mercado, los puede vender también. De ahí podemos utilizar también de esos intereses que usted coge. Lo importante es, mira, no quiero que se les haga un espaguete en la cabeza con tanta información. Lo que queremos es que usted sepa un por encima y que pueda darse cuenta de que aquí está todo el conocimiento. Todos los préstamos en los programas anteriores, Natalia dijo algo que de verdad me fascinó porque nunca había escuchado cómo describir también esto. Y es que cada préstamo, cada uno tiene su propio ADN, todos son indiferentes, ninguno es igual. Pero esa es la parte emocionante y eso es por eso que estamos de esta parte de atrás de la mesa. Porque montar ese rompecabezas y poner cada pieza en su lugar es algo sumamente apasionante. Cuando sabemos lo que estamos haciendo, pues a usted hace sentir más cómoda, así que esa es la oportunidad. Pero sigue escuchando todo lo que tenemos, toda la información que tenemos para que vea que aquí no hay puertas cerradas en ningún momento. ¿Qué otro programa tenemos por allí? Pues ya hablamos básicamente de lo que es la idea del county, de la idea del housing. Vamos a hablar un poquito del programa del inversionista. Aquí es cuando hablamos de inversionistas, los bancos cuentan con inversionistas que prestan el dinero para prestarles. Ellos crean a veces programas y crean grants o crean dinero que le pueden dar a usted como ayuda del primer comprador. Uno de esos programas que nosotros contamos con ellos, que es el Element Funding Cuenta, es el 100% convencional, sin seguro hipotecario. Tiene que ser obviamente el primer comprador. En ese tipo de programas es un poquito más exigente porque es convencional, es 6.60 o más de crédito. Y le van a dar 4% en un segundo préstamo. Vamos a verlo siempre, la mayoría de estas ayudas son un segundo préstamo, ¿verdad? En donde usted no paga nada al momento, sino que lo paga cuando refinancee, cuando venda o cuando haga su último pago. O sea, este programa es por un inversionista y le otorga en un préstamo convencional, se utiliza en este préstamo convencional, se utiliza un 3% para el down payment. Un 3 o un 4%. O hasta un 4%. Exacto, porque podemos utilizar un 3% para cubrir el down payment y el restante lo podemos usar para gastos de cierre. Por eso, un 3% más tenemos un 1% para entonces gastos de cierre. Brutal. O sea, que eso es otra opción que nuestros amigos tienen, donde pueden comprar una propiedad, cero down, en un préstamo convencional, que no paga seguro hipotecario tampoco. Y el pago es un poco más bajo. El préstamo está divino. Le está otorgando un 3% para el down payment más un 1% adicional para lo que son los gastos de cierre. Y obviamente es un préstamo convencional, que pues en el mercado, obviamente ustedes siendo real, estar todo el tiempo allá, hay mucha más variedad de casas bajo ese producto que bajo un producto de ferechera. Inclusive, cuando uno va, al momento va a hacer ofertas, muchas veces cuando tienes una oferta convencional, obviamente se considera una oferta más fuerte. Sí. Más atractiva. Más atractiva. Mira, Michael, tengo que saludar aquí, tenemos a nuestro cantante Gapcast, Gabriel Casiano, conectado, cliente, futuro cliente para ti. Así que, un saludo Gabriel y gracias por tu apoyo y por estar ahí con nosotros. Dios es mi fortaleza, un abrazo. Pizarro, desde Tampa, saludos Pizarro, buenas noches. No, y seguimos, seguimos con las ayudas. Me está gustando esto, ya te siento como Santa Claus. ¿Verdad? Cuéntame. Yo me siento con la barriguita. No, tranquila. Tranquila, yo tengo la versión mejorada. Tranquila. Así que, cuéntame. ¿Qué más? Vamos a seguir por la línea del 100%. Michael mencionó un 100%, ¿verdad? Otro programa que existe, que no es necesariamente una ayuda, ¿verdad? No le están dando un segundo préstamo. Es el programa USDA, ¿verdad? O préstamo de agricultura, donde se le presta hasta un 100%. ¿A qué se refiere eso? Si el precio de la casa son 225 mil dólares, de ese va a ser el tamaño del préstamo, ¿ok? Obviamente, ese tipo de préstamo solamente se puede usar en zonas destacadas como zonas de USDA. En ese sentido, viene Michael o viene Oliver y ellos van a buscar en el listado de todas las casas y les van a buscar en zonas de Sahara. Ese es el que también conocemos como Farmer. 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 Correcto. Estamos en Farmer. Entonces, ese, pero ven acá, no es una ayuda, ¿verdad? Por decir que no están recibiendo ningún dinero, pero sin embargo, si es un producto que es para primeros compradores también. Exacto. Y tienes obviamente el límite de crédito para este un poco más bajo. El 6.20 en adelante, ¿ok? Y obviamente también tiene un límite de ingreso dependiendo, ¿verdad? Del ingreso de la casa, del global de la casa. De hecho, ahora mismo tenemos un cliente, lo quiero saludar, Joel Mendoza. Joel Mendoza está utilizando ese programa, le conseguimos los gastos de cierre, o sea que básicamente su aportación como tal es mínima. Tal vez unos 1.000, 1.500 dólares como mucho. Así que Joel ya está cerrando ya en dos semanas. O sea que Joel va para el party. Joel va para el party. ¿Y va a comer lechón? Va a comer lechón. Está apuntado. Y se va del crucero también. ¡Ah! Un concreto, un concreto. Recuerden que al comprar con nosotros, con nuestro equipo de trabajo, usted se lleva un certificado para dos personas para irse del crucero. Así que, así que... Yo como no puedo ir para el crucero, pues, lo que voy a tomar lechón en la mochila de la vida, así que... ¿Va a ir en mochila también? Para lo que se están conectando... Para lo que se están conectando, estamos hablando sobre los diferentes programas de ayuda para primeros compradores que hay existentes en el mercado de la Florida. Así que, si usted está comprando casas, estamos hablando sobre este tema. Ya estuvimos hablando de lo que es el Florida Bond, que le otorga unos 7.500 aproximadamente. Depende del condado. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. También hablamos de los diferentes programas de condado. Estos programas de condado, al igual, ¿verdad? Le van a aportar de acuerdo a la composición familiar y al ingreso familiar. También estuvimos hablando ahora mismo de un programa privado de inversionismo, donde es un 100%. Pero, es un 100% convencional, donde un inversionista es el que otorga ese down payment o ese préstamo adicional para el down payment. Y acabamos de mencionar también lo que es el programa USDA, que es lo conocido como Farmer Home, donde usted puede obtener 100% completo de financiamiento en esta propiedad. O sea, no tiene que poner o pagar ningún down payment. Seguimos. Otro detalle importante cuando estamos hablando del caso de Joel, que, ¿verdad? Felicidades, ya mismo está a punto de cerrar. Es que mencionamos que viene con una aportación mínima. ¿Ok? Es bien claro, ¿verdad? Dejarles saber a las personas que en la mayoría de estos programas usted necesita tener, por lo menos, una aportación mínima. ¿Ok? No es que, ¿verdad? Usted va a comprar una casa y no va a poner un solo centavo en esa compra. La aportación mínima puede ser de 2.500 dólares o no 2.000. Y dentro de esa aportación mínima no significa que usted tiene que dar los 1.500 dólares que tiene en la mesa. Dentro de eso entran las inspecciones de la casa, la tasación, ¿verdad? ¿Que las inspecciones con Michael son gratis? Que las... Pues sí, las inspecciones. Ya aprendiste. Ya aprendiste, ¿verdad? O sea, ya sabe que le va a salir un poquito más económico esa aportación si utiliza los servicios de Michael Cruz. Así mismo es. ¿Verdad? Es bien importante que las personas entiendan que siempre van a necesitar algún dinero. Ese dinero, ¿verdad? Como dijo Michael anteriormente, no necesariamente tiene que ser de parte de usted. Puede ser un gift, un regalo. Puede venir de un 401k, ¿verdad? Se puede buscar las diferentes formas, ¿verdad? Es como dice Brenda, cada expediente tiene un ADN diferente. Y es bueno, ¿verdad? Asesorarse. Porque hablamos de, ah, tengo mucho ingreso. Déjenos mirar el expediente. Porque quizá usted no me califica para un Florida Bond porque tengo que usar el calificativo completo del hogar. Pero quizá para un 100% convencional, como solamente estoy utilizando el ingreso de la persona que está aplicando, pues puede ser que bajo esa tabla usted sí califique. Y es bien importante, amigos. Es bien importante, me gusta siempre hacer la aclaración. Todos estos programas solamente usted va a poder conseguirlos a través de un, lo que llaman un Direct Lender. ¿Verdad? No en oficinas de mortgage, o sea, lo que llaman los mortgage brokers, o un mortgage company, ¿ok? En esta oficina ellos no tienen el permiso, pudiéramos decir, o la capacidad de poder ofrecer estos servicios. No prestan. Vamos a definir lo que es un mortgage broker, lo habíamos definido en unos programas anteriores, pero para que las personas entiendan, el mortgage broker es como un intermediario. Entonces, el loan officer trabaja para este mortgage broker, y ellos van a venir y tienen diferentes bancos, y ellos escogen, ¿verdad? Dentro de cuáles de esos bancos, obviamente ellos no tienen el derecho, ¿verdad? Ni los permisos, ni las licencias para poder otorgar estos productos y las ayudas. Si no es un banco directo que presta su propio dinero, es el único que lo pueda hacer. Correcto, por eso siempre trabajamos con bancos directos, porque no tenemos que buscar intermediarios, y cuando trabajamos, tanto Natalie, que es el loan officer, como el only writer, que es el que aprueba, como el procesador, todos trabajan para la misma company en el mismo sitio. Claro que sí. Y yo quiero, yo quiero, es que no, no puedo, no puedo dejar pasar el programa, tengo una mini descarga, pero bonita. Este, y ustedes me van a, me van a ayudar. Sabes que somos, aquí somos bien celosos con nuestros clientes, ¿verdad? Y con, y con la información que le llevamos, y no queremos que nadie nos lo haga pasar por momentos difíciles o de frustración en algo que es tan importante como es lo que es la compra de tu hogar. Tanto el realtor como el loan officer trabajan para usted y velan sus mejores intereses. Dentro de todo, siempre hay prácticas que tenemos que velar. Nuestro crédito, por ejemplo, nuestra puntuación, es algo que no podemos poner en el riesgo. ¿Por qué? Porque un punto va a hacer una diferencia dentro de un préstamo. La persona, me lo van a contestar ustedes, ¿quién es la persona que te dice si tú estás preparado o no para comprar la propiedad? ¿El loan officer? Es el loan officer. Usted vaya a su realtor, oriéntese a que le ayude con el escogido, que le lleve y le guíe, pero quien le va a decir a usted si usted está preparado o no para comprar es su loan officer. Tengan mucho cuidado, sean celosos con sus puntuaciones. Tengo personas que me han visitado cuatro y cinco realtors y todos me le indagan el crédito. Y entonces cuando he llegado donde el loan officer no tiene puntuación. Así que déjense guiar, ellos, tanto el realtor como el loan officer trabaja para usted. Infórmese, no trate de dar pasos a ciegas porque a lo mejor se frustró en el momento y a lo mejor los préstamos hipotecarios tienen un up and down de emociones. A lo mejor hoy fue un día que te dije tienes que volver a actualizarme el documento y dices, espérate, me voy a buscar otro realtor, me voy a buscar otro loan officer. Y no esperaste a que te pudieran explicar los detalles y eso hizo que tu transacción tú mismo la pusieras en juego. Así que vamos a tener mucho cuidado y vamos a ser bien celosos con las herramientas que tenemos a la mano. Claro que sí. La realidad es que, esto es como todo, yo creo que cada persona a la hora de comprar una casa, debe de llamar a hacer una entrevista, ¿verdad? A ese realtor, escúchelo, escúchelo. Yo no hablo de ningún compañero y hay muchos compañeros allá afuera que trabajan duros que son muy éticos y mi respeto. Pero yo creo que es importante que escuchemos, escuchemos antes de dar pasos a ciegas, escuchemos que nos tienen que decir, ¿verdad? Hay cosas que a veces son sentido común. Claro. O a veces hay cosas que se nos escapan porque somos humanos y a lo mejor, o sea, nuestro realtor, como digo, todos trabajan para nosotros y en nuestro favor. A veces la experiencia hace la diferencia. La experiencia hace la diferencia, correcto, eso es cierto. Pero, es como dice Michael, entreviste su realtor, entreviste su loan officer, asegúrese de los pasos que usted está dando y que usted más que nada se sienta cómodo con las personas con las que está trabajando. Así mismo es, eso es bien importante. Y también adicional, volviendo a nuestro tema de los programas también, nos queda algo por allí el MCC. Cuéntanos del MCC. El MCC que es un Mortgage Credit Certificate. Oh, wow. Está largo. Está un poco para algo y complicado, ¿verdad? Soy bonito. Te escucho, es como decir, es como decir, un trigo, un trigo, un trigo, un trigo, un Mortgage Credit Certificate. Y eso, ¿verdad? No lo voy a venir a traducir porque suena bien raro traducir lo que es, ¿verdad? Un certificado de un crédito hipotecario. Y se utiliza en un crédito que se le da a las personas basado en los taxes, ¿ok? Basado en los intereses, ¿verdad? De esos taxes que usted va a tener, ¿verdad? Que usted va a rendir, le van a dar un crédito. Que no es un crédito que le van a dar para el down payment, no es un crédito que le van a dar para los gastos de cierre. Es un crédito que le añade ingreso. Y usted me dice, ¿cómo que le va a añadir ingreso? Le va a añadir una cantidad que se determina antes de que se analiza el préstamo. Y quizás le pueda subir a su calificación, usted calificaba para 190, y quizás con ese pequeño crédito usted califica hasta 200, 210. Es verdad, le da como un pequeño empuje. Obviamente va a ir a atlarar. Esto tiene un costo, tiene un costo adicional en sus gastos de cierre y tiene obviamente que calificar para él. Pero no tenemos que preocuparnos porque como Michael nos ayuda con los gastos de cierre, pues eso no debe ser una preocupación muy grande. Así que... Estamos cómodos. Lo bueno de este programa es que en algunas ocasiones, cuando estamos en, tal vez en una calificación, nuestra calificación es un poco baja, o tal vez en ese número que estamos buscando no hay muchas opciones, esto nos puede brindar un alivio adicional para poder abrirnos a un poco más de opciones. Así que cuando es necesario, yo soy el primero que grito y lo grito para nuestros clientes. Él grita por todo, él te regala la disculpa de vera, también te hace la mudanza. No, no, él es un todo en uno. El de tres, el crucero, el lechoa. No, pero es que todavía eso no se queda ahí. ¿Tú no sabes que estamos de gira? ¿Cómo? ¿De verdad? Estamos de gira. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Claro, tenemos. Y tu casa para cuando, el tour donde estamos tocando nuestras comunidades, llevándole este programa tan maravilloso. Allá nos motivamos, escuchamos música, aprendemos a cómo hacer hipoteca, aprendemos a comprar casas. Terminamos de allí orientando nosotros a los vecinos. Así mismo. Así que vamos a pasar un ratito chévere tocando nuestras comunidades. Y ahora viene la fase de muñeva. Claro. La fase de muñeva. Estuvimos en el bar, tú regalamos de todo y ahora viene algo más. Ahora viene algo más. Ahora viene un inche, creo que estábamos a cocinar por ahí. Así que, ¿tú cocinas bien? ¿Cocinas? Y tú, claro. Dicen que Michael va a cocinar. ¿Michael va a cocinar? Michael va a cocinar. Yo no sé si es que también le vamos a ayudar, pero algo de eso hay, no sé. Yo sirvo un agua fría que no tiene precio, así que... Hasta con mielito. Hasta con mielito y todo. Así, pero no se preocupen, que esto es una aventura en la que usted se va a apuntar y se va a montar junto con nosotros. Así que manténgase conectado a nuestras redes sociales para que siga el calendario. Ahí vamos a tener dónde vamos a estar. Y usted lléguenle. Lléguenle y allí, incluso si usted quiere, porque la tarifa con nosotros. Ella no lo sabía, pero ahora se enteró. Y ella va con nosotros. Así que menciona en el rapidito. Los documentos que necesitamos para saber si calificamos uno. Porque así aprovechamos el viaje y nuestros amigos llegan con parte de ese documento y allí salimos hasta con el contrato. ¿Puedo decir por ejemplo? Bueno. ¿Qué hay que llevar? Mira, mira. Rapidito, básico. Licencia de copia, licencia de conducir, copia de seguro social. Si no le sacamos una foto por el celular. No se preocupe por el celular. Los estados de cuenta de banco y si no los tiene encima los metemos en internet. También les damos los últimos dos meses. Les damos los últimos cinco recibos de pago, los paystops. Les damos los últimos cinco recibos de pago. Necesitamos la W2 de los últimos dos años y los devoluciones de impuestos. Ok, usted va a coger todos sus paystops de los últimos cinco paystops. Si no los tiene, usted los imprime porque aquí usted los saca por internet. Correcto. Entonces, buscamos en el internet sus dos estados bancarios y usted llévese consigo el ID y el social que allí le tiramos una foto y usted verá que de allí usted sale calificado. Así que además de todo esto, Natalie, nosotros tenemos una agenda ya puesta, ¿verdad? De dónde vamos a estar, que las van a poder seguir a través de nuestras redes sociales y a la cual usted puede llegar. Pero también, si usted vive en una comunidad y usted quiere que le llevemos este ratito divino que vamos a pasar, pero mira de lo lindo, pues entonces usted comuníquese con nosotros y nos avisa. Denos el nombre de la persona encargada que nosotros nos encargamos de llamarlo y hacer todas las gestiones y le acomodamos en la agenda. O sin su urbanización, o usted en su casa, tiene varios amigos y queremos reunirnos, tenemos que tener, si es en su casa, tiene que tener por lo menos 20 y café. Y nos llaman y le llegamos. No puede callar el café. Y le llegamos. Si este programa es para usted. ¿Sabe una cosa? Que una de las cosas, estábamos reunidos junto con Oliver y Natalie, haciendo todo lo que es ya planificando ya estos últimos meses del año. Y pues obviamente planificando ya de antemano por todos los compromisos que tenemos. Y pues gracias a Dios, somos bendecidos con mucho trabajo. Y una de las cosas que vamos a comenzar a hacer, a mí me gusta ir más allá siempre. ¿Qué siempre vamos allá? A mí me gusta hacer algo distinto. Y no, mira, yo sé, y lo hemos dicho muchas veces, lo que es llegar aquí, tener dos, tres trabajos, todo eso. Y si podemos expandirnos un poquito más allá, lo vamos a hacer. Mira, vamos a comenzar, ya estamos elaborando el plan, vamos a comenzar unas reuniones en las casas. Si tú quieres que yo, que vayamos y te orientemos, reúne dos, tres personas, no tiene que ser veinte. Reúna a los vecinos, a un familiar. Claro. Un grupo de personas, mira, y allí vamos junto con Natalie, junto con Oliver, vamos y te vamos a orientar en la comodidad de tu casa. O sea, mientras si quieres allá, tienes que ir a una oficina o mira, por las horas, mira, no, si por tu horario de trabajo, obviamente los tapones, todo eso, mira, vamos a llegar hasta tu casa. O sea, nosotros nosotros a tu domicilio. Exacto. No solamente estamos llevando a través del programa, no solamente llevando información a través de nuestras redes sociales, no solamente estamos yendo a este tour en estas comunidades, sino que ahora, si es necesario, vamos a llegar hasta las puertas de tu casa. ¿Y tu parza para cuándo delivery? Exacto. ¿Y tu parza para cuándo delivery? Eso es como Uber. ¿También las casas están incluidas? También están incluidas. Ah, pues cuando terminemos aquí, puedes ir a orientar allá a producción arriba. No se preocupen que el lunes que viene yo creo que si íbamos a tener cafecito. Y dona. Y dona. Bueno. Así que, así. Bueno, y no se queden ahí, pues. ¿Habas una cosa? Estuvimos hablando de todos los bonos, ¿verdad? De todas las ayudas. Michael nos ayuda con los gastos. A veces nos ponen las tufas y la nevera. La inspección. La inspección, el four point y el with me get the action también lo pone en él, para que sepas. Pues yo me imagino que ya mismo saldrá por ahí el Michael Grant. Bueno. Mis amigas, sigan pendientes. Sigan pendientes. Ya, ya se me puso rojo. Se está sudando, sudó un poco. Sigan, sigan pendientes. A nuestras redes. Aquí tenemos una pregunta. Me gustaría comprar casa, pero mi crédito no está bueno. Yari Nieve. Yari. Eso lo tenemos resuelto. Y tú comunícate los números que están en pantalla y tu crédito está de show. Exacto. Nosotros te vamos a ayudar con eso. Gracias, producción. Te vamos a ayudar, Yari, con eso. 407-530-7620. Los números están en pantalla. Miren, vamos a recapitular. Para los amigos que tengan problemas de crédito, nosotros nos vamos a sentar con ustedes. Vamos a hacer un análisis junto con nuestra loan officer, donde vamos a mirar todo el panorama completo para de esta manera poder establecer cuánto usted podría calificar una vez tenga su crédito reparado y vamos a ayudarle con la reparación del crédito. Eso es así. O sea que el crédito aquí no es un impedimento. El crédito no es un impedimento. Si no tiene, si necesita algún tipo de ayuda del primer comprador, tenemos el banco que nos provee todas las ayudas necesarias. ¿Ok? Si usted necesita, bueno, ¿qué más? Ayuda con los gastos de cierre, le ayudamos. Necesita casa nueva, tenemos casa nueva. Necesita casa usada, tenemos casa usada. Tenemos todo, realmente. Lo único que necesitamos es que usted decida hacer esa llamada y se acuesta a dormir tranquilo, que lo que le toca perder el sueño y ver cómo lo hacen son ellos. A ellos les gusta. Vamos a dejarlo. Así que ya por ahí también, venimos también con una guía, un plan para seis meses y para un año. Compra caja en seis meses, compra caja en seis meses, paso a paso, todo lo que usted tiene que hacer. También producción está trabajando en eso. Mira, yo tengo ese hombre de producción volviéndose loco. Y yo pago los platos rotos. Y ti pago los platos rotos. Así que mis amigos, con mucha humildad, con mucha humildad, todo esto lo hacemos para ustedes. Entonces, realmente queremos ayudar, queremos hacer esa mía extra por nuestros amigos. Queremos verlo crecer y nosotros queremos ser testigo de que usted pueda decir, lo logré. Lo logré. Se pudo. Y que a la misma vez, usted también se convierta en una herramienta para otras personas que estuvieron en ese primer momento donde no se atrevían a dar el paso. Y dijeron, ahí tú te vas a sentir grande cuando le digas, ¿sabes qué? Yo pude, se puede, vente, que yo te voy a llevar donde. Exacto. Y da una satisfacción increíble poderlo hacer. Así que nosotros hacemos esto con muchísimo amor para ustedes. Nos alegra que puedan estar ahí conectados con nosotros. Nosotros sabemos que salen del trabajo, hacer comida, a tareas con los muchachitos, acomodarlos, acomodar a marido o a esposa para entonces sentarse a escuchar este y a compartir este programa con nosotros. Así que muchísimas gracias por esta sintonía, por este cariño que nos brindan día a día y por su apoyo que no para, no para. Nosotros lo vemos y se lo agradecemos. Es totalmente válido. Yo sé que juntos podemos hacer una gran diferencia. Claro que sí. Así que nos despedimos por esta noche. Nos estamos conectando nuevamente el lunes. Recuerde todos los lunes y miércoles a partir de las 8 de la noche estamos aquí en tu casa para cuándo. El próximo lunes nos volveremos a ver. Así que vamos, vamos, vamos. Y tu casa para cuándo.